Los animes más esperados de este 2019. Hola a todas y a todos. El anime es la cosa hermosa creada por los japoneses. Este año promete muchas continuaciones y nuevos estrenos de animes. Aquí te presento los que para mí son los más esperados. Saint Seiya Remake, la presentación de Netflix. En Tokio sigue dando grandes sorpresas a los fans. Actualmente esperamos el estreno de Saint Seiya Sarian Show por parte de Toy Animation para los próximos meses. Sin embargo, otra noticia sobre la franquicia está dando mucho de qué hablar. No se ha confirmado una fecha de estreno. El proyecto, con toda seguridad, es el tercer título secreto en el que se encuentra trabajando Toy. Junto a la nueva película de animación 3D y en live action que se está preparando en Hollywood. Demon Slayer. El manga de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, anunció que tendrá un anime para la televisión. Además será producido por el estudio Ufotable por motivos conmemorativos. La serie debutó en el 2016 en la revista Shonen Jump. Por otro lado, Beast Media lanzará el volumen de la serie el 3 de julio. Hasta ahora se desconoce cuándo será el estreno del anime. Se prevé que sea para otoño. One Punch Man 2. Se revela nueva información oficial de One Punch Man 2. El evento de festival escolar One Punch Man debutó en adelanto para la segunda temporada del anime. Indicando que se estrenará el próximo mes de abril del año 2019. Cabe destacar que el estudio GC Staff, encargado ahora del proyecto, había revelado a principios de año que la producción del anime estaba por finalizar. Y que su estreno había sido el 2018. Sin embargo, su estreno fue retrasado para abril de 2019. Boku no Hero Academia temporada 4. Majiro Academia estrenó hace poco su trailer oficial. Mostrando que Midoriya y los estudiantes de la UA estarán más que dispuestos que nunca a aprender y convertirse en reales héroes profesionales. La cuarta temporada será estrenada en octubre del 2019 en Japón. Varios meses después de lo esperado. Los fans creían que el anime volvería entre marzo y abril. Pero la producción anunció que sería hasta octubre. Made in a Beams 2. En noviembre del año pasado, quedó claro que una segunda temporada de Made in a Beams estaba en camino. Hay suficiente material de la obra para crear más capítulos. Se reveló que dos películas recopilatorias se lanzarán este invierno. De esta manera, quien no haya visto la serie conocerá la historia que muchos disfrutaron a lo largo de 13 capítulos. El primer filme llevará por nombre Made in a Beams Tabirachi no Joake. Y el segundo, Made in a Beams Horozuru Tazugare. ¿Y tú? ¿Cuál anime esperas más con ansias? Cuéntame aquí abajo. Envío un gran saludo a Alan Alejandro. Sukuna Oz. Capitán América. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.